¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Bueno, contanos qué es esto que lanzan así para el público en general, para ayudar a la concientización de la importancia de la vacunación. Exactamente eso que dijiste, Diego. Es una aplicación totalmente gratuita, que está diseñada tanto para la plataforma iOS, o sea, para iPhones y iPads, como para la plataforma Android, para todos los smartphones que funcionan con Android. Y básicamente es una aplicación que las mamás, papás y chicos se pueden descargar, y que la idea es concientizarnos un poco sobre qué son las vacunas, la importancia de las vacunas y la prevención. Y la aplicación tiene dos áreas, un área para papás y un área para chicos. El área para papás contiene información básicamente sobre mitos y verdades sobre la vacunación, un poco de información también sobre qué hacer antes, durante y después de los actos de vacunación, y también contiene los calendarios de vacunación, tanto el calendario nacional como las vacunas optativas. Por el lado de los chicos, si sos un chico, podés entrar a una sección de chicos que tiene un juego y que a través del juego se explica la importancia de la vacunación y qué bien que nos hace la vacunación para prevenir enfermedades. Espectacular. Bueno, ¿y cómo se hace? La gente nos mira y dice, bueno, Jorge, ¿dónde la busco? ¿Cómo es? Pueden entrar directamente o a Google Play, si tienen smartphones que funcionan con Android, o si no, al App Store de Apple, y directamente la buscan como el doctor vacunas, y ahí les va a aparecer y se la pueden bajar de forma gratuita. Bueno, estamos con un amigo de años, y yo diría que en la Argentina es de las personas que más ha educado a todos nosotros, no solo a los médicos, sino a los pacientes, para saber la importancia de la prevención en infecciones, y sobre todo con vacunas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Mirá, como lo hemos hablado muchas veces, la prevención es la parte de la medicina más importante, desde Hipócrates se hablaba de ella, y las vacunas son las herramientas fundamentales para la prevención, sobre todo de las infecciones. ¿Y hace cuántos años se está educando en vacunas? Mirá, yo he sido pediatra en mi niñez profesional. Con la novena y Fernández se formó. Y he sido pediatra, y siempre nosotros como pediatras teníamos presente que las vacunas eran las herramientas más importantes, porque tuvimos tristes experiencias, los de mi generación, de haber vivido la epidemia de polio, de haber disfrutado de la erradicación de la viruela, y también de haber visto disminuir enfermedades como sarampión, rubiol y papera. Y después tuvimos brotes de meningitis meningocóxica en la década del 70 y del 90, que realmente es una enfermedad poco frecuente, pero catastrófica. Y todo lo que uno puede hacer en la prevención de estas situaciones con la vacuna es fundamental. Así que vacunas desde siempre apenas he sido profesional. Y entonces, para terminar, recordar que la vacuna es la mejor herramienta que tenemos en la prevención de las enfermedades infecciosas.